... y Gauri que lo intenta aprovechar, Cazaisvili, Cazaisvili, el rechace se lo queda de nuevo a Georgia, cuidado el disparo, dice el asistente que es válido, el árbitro le mira y se adelanta a Georgia ante la sorpresa de todo el mundo en el marcador. En el 39 de la primera parte, en la contra llevada por el equipo georgiano, sorprendió a la defensa española, el gesto de De Gea de desolación, se quedaron mirando al asistente a ver si levantaba la bandera y el primer tanto que llega al marcador, marca Georgia, marca Ocriasvili, Georgia 1 en Getafe España 0 Juanma. Error defensivo de la selección española que le cuesta el tanto, fíjate estamos ante el rival más débil en ranking FIFA de los tres antes de la Eurocopa y el partido se le pone cuesta arriba a España y justo el día en el que está jugando como decimos la defensa y Busquets por delante que va a jugar el próximo lunes contra la República Checa. Ahí arranca el despiste, nos ha costado caro, Ramos que no puede alcanzar a Kazaisvili, el rechazo le favorece de nuevo a Higauri y aparece solo porque arrancó desde el medio campo, no le siguió nadie y Ocriasvili marca el primero del partido, Kiko.